Para Juanma Gutiérrez, el deporte constituye uno de los pilares de su vida. Empezó en el duatlón y ahora participa en pruebas ultraman, en las que en tres días se enfrenta a 10 kilómetros de natación, 420 de ciclismo y dos maratones, 84 kilómetros de carrera. Todo eso exige una preparación física y mental. Son muchísimas horas de entrenamiento, de sacrificios diarios que tienes que hacer para buscar el huequecito, para encajar el trabajo, los entrenos, las familias. Digamos que mi vida es un poco como el Tetris. En 2012, uno de sus hijos estuvo ingresado en el Hospital Materno Infantil de Jaén y pensó que su dedicación necesitaba, además, una causa humanitaria. Claro, tú estás por allí, vas por los pasillos, vas viendo a los demás niños y entonces piensas que una persona, o sea, un niño que solamente ha estado dos días y a ti, si te ha hecho eterno, pues un niño que tenga que estar meses o incluso años, pues eso tiene que ser brutal. Se alejan de los tratamientos, se alejan de las batas blancas y empiezan a pensar que están en un espacio abierto, en un parque y muchas veces les viene muy bien psicológicamente porque pensarán realmente que están fuera del hospital. Así se ha creado un espacio, el primero en España, que tiene tanto zonas al aire libre como cubiertas, para ser utilizado durante todo el año. La Asociación de Familias de Niños con Cáncer, Álex y Juanma Gutiérrez, han alcanzado su meta en un tiempo récord. La vida al final tiene fecha de caducidad, es decir, no sabemos cuál es, pero está. Entonces, el tiempo que sea, tenemos que vivirla a tope. Con esa filosofía, este Ultraman se ha colado entre los 40 atletas de todo el mundo que han disputado el Mundial de Ultraman celebrado en Hawái en noviembre de 2016, mientras sigue sumando kilómetros de adhesiones al Jardín de los Sueños.